Desde el área de diversidad, este año como actividad innovadora se plantea la idea de realizar una campaña en feria, creando un punto de información a la entrada del ferián, un punto que se llama Punto Diversidad y que ampara al colectivo LGTBI. Una campaña que pretende dar visibilidad al colectivo LGTBI de Linares y luchar con los delitos de odio o de fobia hacia el colectivo LGTBI. Las actividades van a ser actividades de atención, de asesoramiento, de vigilancia para cualquier incidencia que ocurra de algún acto de odio o discriminación hacia el colectivo. Y también una campaña de información y de sensibilización, porque debemos entender que nuestra feria debe ser libre de odio hacia ningún colectivo, pero por supuesto al colectivo LGTBI, haciéndolo más visible que nunca, porque el Ayuntamiento de Linares apuesta por la iniciativa de unas Linares justas, solidarias y sin delitos de odio. Todo ello también con voluntarios y voluntarias de distintos colectivos. Sí, hemos contado con las entidades del colectivo LGTBI, que son tres entidades que han colaborado directamente en la campaña, han sido muy partícipes en ella. Hemos contado del minuto cero con ellos para saber cómo podíamos atender a su colectivo y con la iniciativa y las propuestas que nos pusieron sobre la mesa, hemos hecho esta campaña con el mayor empeño y con el mayor cariño para que el colectivo LGTBI se vea más representado que nunca en nuestra feria de Linares. Este punto se ha creado para informar y proteger al colectivo LGTBI. Queremos dar protección por si tienen algún tipo de agresión, que sepan dónde acudir. Y también dar visibilidad al resto de la población, que sepa que la diversidad existe y que necesitan de su respeto. Nuestro colectivo, nuestra asociación, Linares Divers, no, Solidario Sport y otros voluntarios que pertenecen así a otros grupos de gays o lesbianas. Nos organizamos en pareja y repartiremos abanicos y pulseras con el eslogan Linares orgulloso de su diversidad. Y tendremos las preguntas que la población nos haga. Sí, ojalá ni existiera este punto ni existiera tener que dar visibilidad, porque el mundo es diverso y tenemos que tener una conciencia muy clara de que todos cabemos en este mundo y el mundo, gracias a las personas diversas, es más rico. Gracias. 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 Gracias.